Música Ojalá que las hojas no te toque el cuerpo cuando caiga Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las misiones Ojalá que no pueda Ojalá que la aurora no le gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que no pueda